La gente detrás de The Witcher de Netflix insinúa cómo será reemplazado Henry Cavill y ya comenzaron los comentarios en contra de la serie. Esto no es Marvel, señores. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí. Y en esta ocasión, y como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver una curiosa noticia, teniendo en cuenta que hace falta dos días para que se estrene la segunda parte de la tercera temporada de The Witcher. Sí, en Netflix, que va a ser básicamente la despedida de Henry Cavill y vamos a tener que irnos acostumbrando a la idea de que Liam Hemsworth va a ser Herald en lo que sería la cuarta temporada. Hasta acá todo bien, ¿no? Todos sabemos perfectamente esto. Creo que no hace falta ahondar mucho en detalles. Todavía lo que sí no sabemos cómo va a ser esa explicación, ya que obviamente falta ver esta parte final. Sin embargo, ya existen teorías no tan descabelladas sobre cómo se llevaría a cabo el cambio de Cavill por Hemsworth en The Witcher. Estas teorías se basan en declaraciones oficiales de los productores. Tomek Bajinsky, uno de los productores de la serie, ya había hablado sobre ello a finales de junio. Bajinsky sugirió que el nuevo Geralt para la serie The Witcher también tendría sentido en un nivel meta. Y vos dirás, ¿qué es meta? Ahora vamos a ello. Por lo tanto, algunos conocedores de los libros especulan que el intercambio de Cavill por Hemsworth podría explicarse a través del aspecto del multiverso presente en las novelas originales. ¿What? Sin embargo, debes tener en cuenta lo siguiente. El multiverso establecido en los libros de The Witcher, si es que puede ser llamado así, para mí no, pero bueno. No es necesariamente como lo conocemos en las películas modernas de superhéroes, como las de Marvel o de Ricky and Morty. Es decir, las novelas nunca han confirmado que existan, por ejemplo, diferentes versiones de Geralt o Ciri. Dentro del contexto de las historias de los brujos, se habla mucho de más de diferentes mundos que existen de forma paralela y que ocasionalmente se encuentran entre sí. Aquellas personas que jugaron The Witcher 3 probablemente tienen una buena idea de ello. Mientras que la idea de un multiverso al estilo Marvel, por otro lado, se insinuó en el preludio de Nexflin The Witcher Blood Origin. El que nadie vio, básicamente la serie que nadie vio. Esa idea es para Blood Origin. Y esa idea adaptada de Marvel es la que tiene mal a los fans. Por medio de las redes sociales, ya se pueden leer algunos comentarios alrededor de la próxima salida de Harry Carver y la aparición de Chris Hemsworth. Por ejemplo, el usuario RedGottengui. Pero no hay multiverso en The Witcher, dice. Simplemente hay otros mundos. En el mejor de los casos, esto no es en absoluto como el universo Marvel o cosas por el estilo. He perdido toda la esperanza, pero si realmente juegan la carta de que es un Geralt de otra realidad, entonces bueno, nos vemos. Y dice otro usuario, en mi opinión, no importa cuántos mundos y perspectiva haya. Sin Cabin, no tiene sentido para mí seguir viendo The Witcher. Coincido totalmente. Estoy de acuerdo con vos. Me choco el pecho ahí, pum, sí. Pero esto no me pasa solamente con The Witcher, me pasa con todas las películas y series en términos generales que no me gusta que cuando hacen el cambio de actor, prefiero simplemente que lo den por muerto. Y acá otro dice, simplemente no comprenden la fuente, aunque digan que la explicación se basa en ella. Bueno, ciertamente está generando o está empezando a generar mucho debate. Estos dos días van a ser probablemente bastante moviditos. Y los que le sigan, obviamente, dependiendo de lo que nos vayamos a encontrar en la segunda y última parte de lo que sería la tercera temporada de Witcher, va a dar que hablar. Y no creo que dé que hablar de forma positiva. Porque bueno, ya los que han visto la primera parte de la tercera temporada, ya sabemos que es medio verga, por no decir otra cosa. Ciertamente, especialmente si la comparamos con, bueno, si la comparamos con la primera temporada sale perdiendo mal y si la comparamos con la segunda sigue saliendo perdiendo. Pero bueno, nada, lo dejamos ahí, señores. Habrá que ver cómo solucionan el tema de que Cabin abandona The Witcher o si directamente hacen de cuenta que no pasó nada y que simplemente, no sé, le dio... No sé, personalmente tendrían que haberla cancelado. Sí, en mi caso, o sea, yo honestamente hubiera preferido que la cancelen, pero bueno, lo que le vamos a hacer es lo que hay, señores. Lo ideal hubiera sido que respeten el material original así Cabin se podía quedar en este hermoso papel que encima le viene como anillo al dedo porque es Geralt de Rivia. Totalmente. Bien, gente, lo dejamos acá. Dejanos tu comentario de abajo a ver qué opinas al respecto y nosotros sin mucho más que decirnos despedimos. Chau, chau.